Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a Sword of the Stars de Pit, estamos en el episodio número 20 ya, así que nada, comenzamos. Tengo algunas recetitas que me acabo de sacar y que creo que vamos a poder hacer, así que vamos a irnos rapidísimamente a la cocina que la tenemos en el fondo, más que nada porque fijaos como estamos también de vida. Con lo cual digamos que me interesa un poquito, bueno me teletransporta esto, un segundito. Vamos a ver, vamos por aquí. Bueno, sí, dice que necesita comer, que lo estamos pasando fatal. Bueno, vamos a ver, las recetas nuevas que he conseguido son Moldy Bread, que es este de aquí creo. Sí, más Raw Meat, más Rotten Cheese. Efectivamente, tío. Pues aquí tenemos otra receta nueva. Genial, eh. Mira, logro desbloqueado de Steam, Back Nasty. Y otro también, Chef. Y otro también. Bueno, pues ahí lo tenemos, pero este no es todo, eh. Vamos a ver si podemos hacer esta. ¡Ay, que se ha estropeado! Bueno, pues igual, la hacemos aquí, ya que lo tenemos, venga. ¡Ay, como máximo tres ingredientes! Igual podemos, vamos a verlo. Sería Safe Cheese. Más. Safe Meat. Safe Meat entiendo que es esto. No, esto es Cooked Meat. Vale, el Safe Meat creo que lo puedo conseguir. Un segundito. Voy a hacer una cuestión, porque creo que tengo precisamente un purificador. Entonces creo que si la carne cruda la purifico, la saco como carne segura, digámoslo así. Entonces vamos a utilizar esto. Vamos a meter esta. Y vamos a craftearlo. Sí. Safe Meat. Lo tenemos, tío. Con lo cual, ahora sí podemos hacerlo otro. ¡Qué maravilla, no! La verdad es que esto es una pasada, tío. Craft. Hemos dicho, entonces. Safe Chess. Hemos dicho que este es el Safe. Vale. Más que nada para no meter el gambazo, tío. Más el Safe Meat, que es este de aquí, creo recordar. Info Safe Meat. Más. Stale Breath. Que creo que es este, pero lo vamos a ver ahora. Stale Breath. Joder. Otra recetuca más. Pedazo de sándwich que nos acabamos de hacer ahí. Y ojo porque este sándwich creo que da 300, creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso, pero creo que da 300 de comida, ¿eh? No hemos terminado aquí. No hemos terminado aquí. Me siento débil. Bueno. Espera, vamos a comer algo de mientras. Porque si no, a ver si la vamos a adiñar, colega. Esto me da 130 de vida. Y este de otro me da 150 de vida. Venga, pues este mismo. Ya está. Por lo menos por ahora estamos más tranquilos. Pero aquí no hemos terminado. Quiero hacerme... El Stale Breath. Pero, ¿qué pasa? Que el Stale Breath, este es el Moldi Breath, creo. Vale. Si este le meto en el purificador, igual sale el Stale Breath. Esto ya me lo estoy un poquito inventando. ¿Qué coño he hecho ahí? Ah, y esto es para reparar y todo eso. Pero que no, 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 no. ¿Qué coño es esto? Diffusion Injector pulls advances polymers into a wake point in a piece of armor. Vale. Esto yo creo que es para mejorar la armadura, yo creo, ¿eh? Pero bueno, el tema. Que no voy a utilizar esto ahora. Esto, el purificador. Craft. Vale. Vamos a meter este. A ver si con un poquito de suerte conseguimos sacar el... El Stale Breath. Vamos a ver. Craft. Le decimos que sí. Por favor, por favor. Sí. Stale Breath. Joder. Pues este le echo un poquito a voleo, ¿eh? Pero bien. Vale. Ahora. Cogemos la cocina. Craft. Y decimos. Hemos dicho que este es el Stale Breath. Sí. Joder. Esto sí que está siendo productivo, ¿eh? Más el safe cheese. Pero si no tengo ya más safe cheese, tío. Vámonos mejor, ¿o ves? Ya no me queda más safe cheese. Vaya, hombre. Bueno. Pues nada. Nos quedamos con esto aquí y ya está. Estaba yo todo ilusionado. Pero bueno. Creo que ha estado bastante, bastante bien. ¿Podemos hacer algo más? Porque realmente nos vendría aquí en verde. Realmente no podemos hacer más por ahora, ¿vale? Sí podríamos hacer esto, pero no termino de ver para qué. No tenemos el queso. Hombre, con el pan. Joder. No me he mirado la receta con esta tostada. Sé que con esto se puede hacer algo, ¿eh? Y no me lo he mirado. Mira. Bueno, no pasa nada. Eso ya va a ver si es para el siguiente gameplay. Por ahora más o menos está la cosa bien. Puedo intentar, puedo comer algo de mientras. Mientras, por ejemplo, el otro sándwich que nos hemos sacado. Es este de aquí. Nos da 130 de comida. Con lo cual, fijaos que estamos ya prácticamente full equip. ¿Vale? Venga, pues ahora sí. Vamos a bajarnos a la siguiente planta, ¿eh? Venga. Como no, que raro. Pero es que claro, no tengo otra manera de librarme de eso. Vale, y ahora sí que nos vamos... ¿Por qué esto? ¿Qué hacía? Armor Locker. Ah, no. Vale. Nos vamos a la siguiente planta. Bueno, pues aquí tenemos bichejos. El que me interesa más es este. Vale. Acabamos de subir de nivel. No voy a pasar por ahora de... De nivel, ¿eh? Joder. 84%. No, mejoro. Ves que un 84 ya has fallado, campeón. ¡No! ¿Qué? Bueno, pues acabo de pisar... Un tema guapo que me acaba de dejar... Teletransportar aquí. Pero creo que he bajado plantas, ¿eh? O no. ¿Estaba yo en la planta 6? Es que... O en la planta 7. No sé, la verdad que estoy un pelín confuso ahora mismo. Pero me da la sensación que hemos bajado 3 o 4 plantas, ¿eh? Y lo que me da miedo... Es que aquí van a ser enemigos más difíciles. Sí, fijo, fijo. Porque fijaos que somos nivel 4. Y estamos en la planta 7. ¡Oh, tío! Hemos bajado de plantas, colega. Voy a mejorar. Porque creo que lo vamos a pasar muy mal. Voy a mejorar un poquito el biotech. Aunque no sé yo, sinceramente, si voy a superar esta planta, ¿eh? Os lo digo muy en serio. Yo creo que esto está más chungo. Mirad lo que duran ahora los bichos. Bueno, bueno. Buah, qué chorro. Bueno. Pues esto es para precisamente recargar algo. ¿Qué quiero yo recargar? Puedo recargar solamente una cosa. No voy a recargar nada. Pero si no recargo nada, ¿lo pierdo? Lo pierdo. Cago en todo lo que se menea. Bueno, gracias a Dios. Estábamos prácticamente recargados de todo. Pero, joder. No voy a bajar a otra planta más. Daros cuenta que es que no tengo nivel. O sea, lo que tengo que hacer ahora mismo es subir. Tainted meat. Y soul rations force. Vale. Tío, cojona. Íbamos bien. Es que es lo que suele pasar en estos juegos, ¿eh? Que al final... O sea, que yo para irme de aquí... Epa, perdonad. Para irme de aquí tengo que ir a la flecha amarilla. Porque quiero subir para arriba, ¿vale? Entonces... No sé... Si ir directos... Y ya bajaré aquí en su momento y lo saquearé. O limpiar esto y de ahí ir de aquí para arriba. Yo casi diría que... No sé. Yo creo que voy a ir directo, ¿eh? O intentarlo al menos. No, es que no voy a poder. No me van a dejar. Cabrón. Vale. Como estáis viendo... Nos vienen todos los bichos, tío. Claro que... Ah, bien. Pensaba yo que el muro es igual no le podíamos sacar, pero sí. La he liado, ¿eh? Mierda, este es un cabrón. Temor. No me va a dejar disparar. Ay, como lo sabía yo. Uf. No responde mi jugador. Vale, ahora sí. Tengo que ir a por este bicho, cabrón. Mierda. Mierda. Y ahora, ¿dónde está el tío ese? Tenemos un disease de nivel 2, tío. Me está bajando la comida muchísimo. Para curar el disease era este medicamento que teníamos aquí. Nos bajaba al menos un nivel, creo. Vamos a utilizarlo. Vale. Mírale, 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 cabrón. Bien. Eh, que mira lo que quita este cabrón de vida. Vale. Yo voy a ir a lo mínimo, ¿eh? O sea, me voy a ir directo a lo que es intentar librarnos. Pero me da bien la sensación que tengo que cruzar por aquí. ¡Jope! Venga, tío. Mirad cómo tengo la vida ya. Tenemos ahí cocina, ¿eh? De todas formas, no voy a entrar, ¿eh? O sea, no... Eso lo voy a... No, tío. Bueno, menos que solamente era PSI. Ah, aquí, aquí, aquí. Y vamos para arriba. Planta 6. Así, o sea... Eh... Voy a ir así. Pua, y ahora dónde está la planta... Tengo que descubrir a ver dónde se va la planta de arriba. Bueno, pues... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uf! Tengo que curarme ya como sea, tío. De hecho... Probablemente lo suyo sería ponerme la armadura, pero... Eh, qué coño, no... Apenas me he curado nada. Vale, ahí hemos acabado con él. A ver si tengo suerte y subimos de nivel rápidamente y nos recuperamos vida sin tener que utilizar más medicina. No sé. Aquí, tal y como estoy, no tengo ni idea todavía. Bien. El cuchillo impresionante, eh. Vale, vamos a empezar aquí a disparar un poquito a distancia para no dejar que se me acerquen mucho. Aunque veo que no la vamos a acertar bastante, pero bueno. ¡Va, tío! Bien. Acabamos de subir de nivel. ¡Uf! Llenamos vida a tope. Genial, ¿vale? Bueno. Vamos a meterle aquí... Tres... Dos puntitos. Tres... Aquí. En pistola. Le voy a meter uno. En trampas. En foraging. Y en... Biotech. Mira, lástima que Biotech no podemos hacer ahí nada, tío. Mira. Ya tenemos la habilidad ahora para poder curarnos. Que era un poquito lo que yo quería. Eso significa... Teóricamente... Que ahora aquí, nosotros... Tenemos esta habilidad que dice que es la habilidad de Sionica de curarnos a nosotros mismos. Está genial, ¿vale? Dentro de lo que somos además médicos. Nos puede venir esta habilidad... Muy bien. Vale. Vamos a seguir, ¿eh? Venga, tío. No me gusta un pelo. Paso de ello. Va. Van a venir a por mí, ¿eh? Vale. Esto... Teóricamente lo que hace es que es muy bueno contra... Los robots. A ver. No. Parece que no han venido, tío. Me piro. Vale. Vamos. No. Este bicho no. Este bicho es jodido. Tiene que morir rápido. Eh, tío. Joder. Bien. Mira, este es el laboratorio. Qué lástima, tío. Este laboratorio es el que me haría falta para construir un montón de cosas, tío. Vale. Tenemos un desís de nivel 2. Vamos a quitarle inmediatamente. Porque me ha bajado muchísimo la vida... La comida. No, tío. Vale. Vale. Genial. Bueno, pues coincide además que ese aparato verde que vemos ahí es un recargador de estos, ¿eh? Charge. Sí, sí. Voy a dejarle por ahora porque tengo carga suficiente. Como tengo que bajar y volver a subir... O subir y volver a bajar, mejor dicho. Qué buena, tío. Vamos, 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 vamos. A ver qué me puede sacar de aquí. Bueno, pues... 67%. Sí. Dime qué posibilidad... 99. Lo vamos a conseguir. Perfecto. Eh, no es... Al parecer no es una receta, creo. No, claro. No es completamente. Fijaos. No es completamente. Hay palabras ahí que no se entienden. Bueno. Vale. No, tío. Vale. Reparado y... Otro más que a un 69%. Bueno. Este no conseguimos ahí gran cosa, ¿vale? Sé que dejo objetos, ¿eh? Pero bueno, ya os digo. Como tengo que venir aquí, tampoco me quiero... Eh... Meter mucho con ello porque... Vamos. Llegaremos aquí de todas formas. Se supone. Si no muero antes. Entonces, bueno. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué cojones? Vale. El composite cloth. Ojo porque con ese podemos hacer cositas, ¿eh? Mira, por aquí subimos. Mierda. Aquí no hemos estado todavía, con lo cual tengo que subir una planta más. Y ese bicho es una putada. No, dos no, tío. Dos no. Vale. Poison, ojo, ¿eh? De nivel 5. Bien. Hostia. Mira. Puedo utilizar el bate este, que teóricamente... Vale muy bien contra robots. Fijaos, ¿eh? No, 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 no. Cago en 10. Qué lástima, leches. Me han vuelto a freír los robots. Cago en 10. Qué lástima, le... Guau, tío. Una pena porque no estaba nada mal con este personaje, ¿eh? Pero nada, nada mal, tío. Bueno, pues... Vamos a dejarlo aquí, ya llevamos 20 minutos. Empezaremos probablemente con el siguiente gameplay... O sea, quiero decir, ¿cuál es mi intención? Es que me lo estoy pasando pipa, ¿eh? Y daros cuenta... Ojo, ¿eh? Que estoy en dificultad normal. ¿Cómo es esto, esto o esto? Ojo, ¿eh? Eso. Estamos en dificultad normal. Quiero hacerlo con el marine, ¿vale? En lo que nos resta de gameplays, pues que calculo que serán... Dos personajes. Uno sería este, que es el que voy a hacer ahora en el siguiente gameplay. El marine. Y el siguiente que me gustaría hacer sería el otro DLC, que es este. Más que nada para probar la necromancia. Teóricamente, eso es lo que ya comenté. Que teóricamente invocamos criaturas que nos ayudan. Que nos defienden o algo así, ¿vale? Entonces, bueno, pues por probarlo, pues a ver qué pasa. Ya sabéis que a mí el tema de la magia y el tema este no es que me guste lo más. Pero bueno, joder, es un DLC, así que lo probaríamos. En cualquier caso, ya os digo, mi intención ahora es en el siguiente gameplay nos centramos aquí en el marino. Nuevamente, nuevamente, ¿vale? No sé si en el marine o, fíjate, o en este. O en este, que es de los que me, con los que me sentía yo más cómodo. Este es un bestia, ¿eh? Yo creo que con el marine. Y ya está. Más que nada porque es humano y eso, y ya está. Probaremos este, probablemente. Pero bueno, ya os digo, eso ya será en el siguiente episodio. Ya sé que nada, espero que lo estéis disfrutando. Se sufre, no me digáis que no es una putada porque estaba bien con el médico. Estaba cómodo con el médico. Pero bueno, estas cosas pasan en este tipo de juegos a la mínima que te despistas. A la mínima que mala suerte, llamadlo como queráis. De repente, pues, te olvidas la partida y te olvidas de la partida. Vamos, que ya lo veis, que aquí no hay posibilidad de coger y decir, bueno, pues cargas una partida. Aquí le dais ahora Start y ya veis que no aparece aquí la opción Load. Ha desaparecido. Así que nada, venga. Nos vemos sin falta para el siguiente gameplay. Hasta luego.